Ahora seguimos con esta entrevista que les habíamos prometido con Alfonso Rubio. Presentábamos a Alfonso diciendo que era miembro de una empresa, hablábamos de ESRI. Para que ustedes lo sepan, esta compañía es líder en desarrollo de sistemas de información geográfica. Es decir, tienen un software que hace posible que se pueda trasladar todo tipo de información a los mapas. ¿Es así? Es así, es así. Realmente el mapa es el producto final. Nosotros lo que hacemos es que añadimos la variable geográfica a los sistemas de información. ¿Y para qué la añadimos? Pues para poder responder a preguntas que tienen que ver con el espacio y con el territorio. Quería preguntarle, bueno, para quien no sepa qué es exactamente este sistema de información geográfica, ¿cómo nos lo puede explicar? Bueno, la mayoría de las variables de los datos que estamos manejando en nuestros sistemas de información tienen una componente geográfica. Por ejemplo, un piso vale más si está en el centro de una ciudad que si está en las afueras o si está en otra población. Una zona puede estar más en riesgo de inundación si está más cerca del cauce de un río y en un barranco. Todo eso son preguntas que para responderlas es fundamental manejar la variable geográfica. Nosotros lo que añadimos es la variable geográfica a los sistemas de información y herramientas para explotar esa variable geográfica. Y una de las formas de explotarlo es reflejarla en un mapa. Decía usted, Alfonso, que lo último era el mapa. ¿De qué manera se desarrollan estos sistemas? Cuéntenos. Estos sistemas se desarrollan a base de captura de información. Es una captura de información que lleva mucho tiempo y que es muy costosa. Porque necesitamos saber medir cada punto, cada elemento donde está. Por ejemplo, las grandes compañías de utilities, telefónicas, canales, server segunda, etcétera, que quieren gestionar dónde tienen sus activos, tienen que ir midiendo con un GPS o sobre un mapa o con puntos de referencia, cada uno de ellos dónde está. Es un trabajo muy costoso, pero al que luego se les ha compartido tremendo. Me habla de empresas privadas, aunque sobre todo están enfocados no tanto a empresas privadas, sino más a administraciones públicas. Es lo que más han tocado durante estos 20 años aquí en nuestro país. Hablamos, por ejemplo, del Ministerio de Fomento, de Agricultura. ¿De qué manera utilizan las administraciones públicas estos sistemas de información geográfica? Las administraciones públicas, su responsabilidad es gestionar el territorio. Gestionar un territorio y dentro de esa gestión del territorio lo que tienen es una capa temática. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística tiene que decir dónde está la población. El Ministerio de Fomento tiene que decir dónde están las carreteras y dónde va a invertir en esas carreteras. Entonces, nosotros hemos empezado con las administraciones públicas porque son los responsables de gestionar esa información territorial. ¿Qué ocurre? Que cuando ya esa información territorial se ha creado, se puede aprovechar para otro tipo de aplicaciones. Como pueden ser las aplicaciones, lo que es la segunda oleada, que serían las compañías que tienen muchos activos en el territorio y activos caros, como pueden ser las compañías de telecomunicaciones. Y la tercera son usuarios finales que no pueden pagar esa carga de información, porque a ver, no es su responsabilidad, pero que pueden explotar la información que hay disponible. Ustedes llevan en nuestro país desde 1991, han pasado 20 años. ¿En qué punto se encuentran y qué es exactamente lo que han hecho hasta ahora? Y si a partir de este momento hay un cambio, hay un boom tecnológico, si pudiéramos denominarlo así. Pues sí, yo creo que estamos en un momento muy interesante. Mire, como le decía, nosotros empezamos a trabajar en estos sistemas hace veintitantos años. Nuestra compañía se fundó en el año 69 en California. Llevamos bastante tiempo en esto. Y en este tiempo se ha hecho un esfuerzo muy importante de recopilación de información, de puesta en orden de esa información, de mantenimiento de esa información. Y ahora mismo hay una riqueza muy importante de información. En este país, por ejemplo, se está volando todos los años el territorio nacional con una fotografía de tamaño de píxel de 50 centímetros. Es esto de lo que estamos hablando para todo el territorio. Y se está bajando a tamaños mucho más pequeños. ¿Qué ocurre? Que esa información la utilizaban, los organismos la creaban y la utilizaban internamente. Pero desde la ley de 2007 de acceso de información de las administraciones públicas, hay un esfuerzo liderado por estas mismas administraciones de comunicar esa información y de sacarle más partido. Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir acceder que mucha gente que no tiene ni la responsabilidad, ni sobre todo el dineral que cuesta crear esta información, que sean capaces de crear unos sistemas añadiendo simplemente la información con la que para ellos es interesante. ¿De qué manera llega a los usuarios? ¿Cómo la podemos utilizar nosotros? Porque a lo mejor lo pensamos un poco en abstracto y sobre el papel no sabemos exactamente en qué nos estamos beneficiando de eso que ponen ustedes sobre la mesa. Bueno, hay muchos webs ahora mismo donde al final estamos viendo un mapa detrás de ese web. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia muy importante aquí en el Ayuntamiento de Madrid, ya hace 10 años, en la difusión del Plan General de Ordenación Urbana. Ese Plan General de Ordenación Urbana se difundió a través de Internet y se difundió con unas herramientas que permitían tocar, pinchar en cada elemento geográfico y saber qué tipo de protección tenían o qué ficha urbanística había detrás. Como eso, pues muchas, muchas aplicaciones. Ahora estamos en la campaña de la renta y si muchos estamos mirando cuál es el valor catastral de nuestra vivienda, si queremos ver dónde está, eso está accediendo a un sistema de información geográfico del Ministerio de Hacienda, donde están reflejadas todas las viviendas de los españoles. Alfonso, buscando información al respecto de ESENRI en nuestro país, vemos, por ejemplo, que puede servir este sistema para determinar nuevas fronteras nacionales durante los procesos de paz. Cuéntenos esto porque es bastante curioso. No, eso es simplemente llegar a la información de detalle y ser capaces de definir exactamente en un elemento informático, pero además sabiendo exactamente a dónde se va a corresponder en el territorio y qué puntos de referencia tiene. Pero efectivamente las misiones de paz ahora mismo son uno de los principales usuarios de nuestros sistemas, porque cuando se despliegan en un territorio nuevo necesitan saber qué es lo que está pasando ahí. Hay actualmente un programa a nivel mundial, se llama el MGCP, donde se está recopilando información por unos cuantos países, información de todo el mundo, que se va a poner en común para este tipo de aplicaciones. España está haciendo prácticamente todo el norte de África. Alfonso, decíamos que parece que hay un antes y un después a partir de este momento. ¿Qué nos queda por ver? ¿Cuál es el futuro de ESENRI en nuestro país? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van ustedes? Nosotros, ahora mismo, nuestro esfuerzo va en dos líneas. Primero, en dar una solución lo más completa posible. Y por eso estamos haciendo un esfuerzo muy importante en invertir en ese valor añadido sobre los datos de las administraciones públicas. Tenemos un primer ejemplo, si quieren alguno de los espectadores verlo, es una web que se llama Mapa Base, donde tenemos en colaboración con el Centro Nacional de Información Geográfica toda la información del 1.25.000. Nuestro esfuerzo es llegar, ese esfuerzo que se ha hecho durante esos últimos 20 años en crear esa información, acercarlo lo más posible. Y veíamos antes los iPhone, los iPhone es simplemente una forma de entrar a los sistemas. Pero lo importante son los sistemas que hay detrás. Pues lo importante de los sistemas y detrás de esos sistemas está Alfonso Rubio, consejero delegado de ESENRI en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Intereconomía, en Capital, la Bolsa y la Vida. Ustedes ya saben, se quedan con el pronóstico ahora de la información, de lo que va a ser noticia y continuamos en Capital, la Bolsa y la Vida. ¡Suscríbete al canal!